Recuerdos Recuerdos Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Ah! ¡Ah! Antes sobre mí que en una mano Y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y cuidarlo Junto a mí Junto a mí ¡Ah! Hay secretos En el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras los chugas Mientras los chugas ¡Váiend으로! ¡Ah! Segunda Para darme amor Cuento a mí